Bueno, en el día de ayer se apersonó la señora González Elena Ayelén, argentina de 21 años, domiciliada acá en Monte Carlo, manifestando que a las 9.15 aproximadamente habría recibido un llamado telefónico al número fijo de su vivienda, en el cual una persona del sexo masculino desconocida, con acento extranjero similar a los de un país de Ecuador o de Colombia, donde le manifestaban que su hermana habría sufrido un accidente de tránsito en la ciudad de Posadas, por lo que en primer momento se desesperó por dicha noticia y posteriormente le solicitan que le pase con una persona que esté más tranquila y al llegar su madre y su padre a la vivienda, toman la llamada telefónica y en ese momento le manifiestan de que su hermana habría sufrido un secuestro y por tal motivo le solicitaban una suma de dinero que sea depositada en una financiera o en un locutorio y le preguntaban además a cuántos minutos de distancia se encontraban para realizar este depósito, por lo que en ese momento y en ese interín verifican por intermedio de otro teléfono de que la hermana de Ayelen se encontraban en perfectas condiciones. Entonces al percatarse de que era una mentira este llamado y una tentativa de estafa o secuestro virtual, se corta la comunicación. Erradican la denuncia y por tal motivo se instruye un sumario caratulado supuesto secuestro virtual y o estafa, con intervención del juzgado de instrucción 1 de la ciudad de El Dorado. ¿Qué es lo que pasó en este hecho donde habrían hurtado una motocicleta? Bueno, en el día de ayer, siendo las 21 horas, hemos tomado conocimiento por intermedio del señor José Néstor Cabrera, de 49 años, domiciliado en el barrio Retiro de acá de Monte Carlo, quien vino a poner en conocimiento que se encontraba en una reunión en el sindicato de la madera de acá de Monte Carlo, donde habría dejado estacionado su motocicleta Gilera Smats de color gris, dominio 541, HB Larga T, y personas ignoradas sin ejercer violencia le habrían sustraído su motocicleta. A todo esto se montó un operativo rastrillaje, ya que habría transcurrido media hora aproximadamente desde que él había dejado estacionado, juntamente con personal del Comando Radioeléctrico y Brigada de Investigaciones, por lo que hasta el momento arroja resultado negativo.